El mundo en el que no hay conciencia La ignorancia marca la diferencia Mi existencia se vuelve maldita Tras las calles de la antigua machista Este invierno fue más claro que alejos conmigo De esta esencia, incertidumbre Que vi un soño de esta vida Solo locura, tu saliva Me has dado veneno y ahora no te volveré a ser bueno Lo has hecho, mi yoga es el único recurso cuando todo ahora El que solo seca para mí, de tus piernas a mi cruz La única que yo me llevo, esa eres tú Que mi hogar está tan lejos como el techo de mí Y lo que tardemos en hacerlo aquí Y que me los he enseñado por ser mi atal Que la vida en rock and roll y en sexo Solo es actitud Cada tráñiga, cada broche Saltan en pedazos cada noche hasta que al partir Su calor se fugó con su olor Subando a tu ritmo voy a pasar la vida solo en un atismo Tu juego, lastimo, superacto, hace lo que nunca escribo Y es que solo sé que aguarde de tu perna para mi club La única que yo venero, esa eres tú No cambies ni en el destino, soy lo que piso en mis pies En los ojos que he mirado y en lo que me puedo ver Tú que me lo has enseñado, por lo que eres mi atado Que la vida, el drogandrón y el sexo, solo es actitud Y es que solo sé que aguarde de tu perna para mi club La única que yo venero, esa eres tú Que mi hogar está tan lejos, como eres tú de mí Y lo que hacemos, voy a hacerlo aquí Tú que me lo has enseñado, por lo que eres mi atado Que la droga, el rocandrón y el sexo, solo es actitud ¡Gracias!